A continuación les presentaremos un estilo vintage aplicado a un restaurante de comida italiana donde se fusionaron materiales como madera, vidrio y colores poco comunes como el negro cocinando a la perfección las ideas del chef y del arquitecto. Con un estilo bastante acogedor podemos encontrarnos un pedacito de Italia aquí en Piura donde no solamente podrás degustar una rica comida sino una amplia gama de vinos. Te adelanto que se trata de un estilo vintage con el uso de la madera. Acompáñame y conozcamos mucho más. Y ya estamos con Emilia Justicia, bienvenido al programa Emilia. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy queremos conocer de qué trata este diseño de esta pizzería espectacular. Muchas gracias. Bueno, en principio la actuación que se ha pretendido fue satisfacer los deseos de Antonio. Se pretendía de alguna manera que fuera un estilo vintage donde de alguna manera permitiera la introducción de elementos conforme fuera avanzando la historia del negocio. Se pretendía un fondo neutro con la madera, con unos colores negros y de alguna manera ir absorbiendo toda esa historia y que fuera reflejada en el local, manteniendo todos los elementos que él pidió. Se pidió un horno de leña, en principio como él pidió, se mantuvo esa idea de la madera que fue la aportación que le hicimos nosotros y el vidrio y de alguna forma adaptarlo a las nuevas necesidades para satisfacer a los clientes. Hablar de la personalidad que ofrece en esta oportunidad la madera, quien es uno de esos factores predominantes cuando vemos el diseño de esta pizzería. Sí, la madera se convirtió en alguna forma, es el leitmotiv de este proyecto, puesto que la madera es la materia prima de la propia pizzería. O sea, todo se cocina a leña, lógicamente, y de alguna manera esa madera era ofrecerle o hacerle un homenaje a través de la reinterpretación. ¿Qué tipo de madera ha sido usada? La madera se ha usado una madera, básicamente un pino radiata y se ha tradatado un guairuro en el piso, que es una madera tropical algo más dura. ¿Cómo es la distribución que tiene esta pizzería? La distribución básicamente es una sala para 30 comensales, donde se ubican cómodamente, permitiendo la distribución de mesas de una forma aleatoria, de tal manera que se pueden juntar hasta 30 personas sin ningún problema en una sola mesa. Tenemos un baño para los clientes, donde van a encontrar todas las comidades, y después se plantea una zona de trabajo o de cocina, donde hay dos zonas claramente diferenciadas. Una zona de cocina más oculta y el elemento simbólico, que en este caso es el horno, que está más visible, está en esa zona de transición entre el público y el interior de los servicios. Queremos también hablar acerca de la iluminación. Vemos una iluminación bastante tenue y que puede ser bastante acogedora. Sí, la iluminación, bueno, manteniendo la tónica de mis proyectos, se plantea con una, vamos a decir, con bajo consumo energético, se ha usado todo LED y de alguna manera se pretende minimizar el consumo de energía. De ahí el empleo del vidrio con la orientación nos permitía que estuviera toda la pizzería iluminada por la luz natural, hasta que pudiéramos, y cuando anochece, todo se ilumina con una luz tenue, de bajo consumo, y que además nos permite mantener ese ambiente casi íntimo, para favorecer un poco que el cliente esté cómodo y sobre todo confortable. Bueno, muchísimas gracias Emilio por habernos dado a conocer todo lo que forma parte del diseño de esta pizzería, pero ahora vamos a conocer esa idea fundamental de parte del señor Antonio. Ahora ya tenemos el agrado de estar con el señor Antonio, bienvenido al programa. Ay, muchas gracias, gracias por venir a ustedes. Bueno, cada una de las paredes de esta pizzería cuenta su historia y esa idea principal que tuvo. Ahora cuéntenos a las pantallas de Piora Construye. Yo he tenido por tres años un restaurante bien rústico que mis clientes han siempre apreciado mucho, y ahora hemos decidido para nuestros clientes darle un toque de cambio. Acá, obviamente, todo mucho más bonito. El arquitecto, como le ha descrito, ha tenido unos inputs míos que yo necesitaba, como que el horno y la madera. En ese caso, con tener un local cerrado, ya no un local abierto como era antes, hemos tenido que mejorar unas cosas tipo el fresco. Nosotros acá hemos pues recondicionado de forma que pueda dar un servicio mucho mejor, con una pura calurosísima como estamos. Ya el señor Emilio nos hablaba de esa protagonista que tiene este restaurante, como lo es el horno de arcilla. Pero hay otras historias que cuentan las paredes de este local. ¿Cómo lo es donde estamos sentados? Esta es una mesa particular. Esta, acá puse la Sicilia, y es la única mesa que es un poquito más escondida respecto al resto de las mesas que todas dan al parque, que todas bien son vistas. Esta mesa en particular es considerada un poquito la mesa mafiosa, la mesa donde uno se esconde un poquito. Y todo eso es una, la Sicilia es la representante italiana de esa cosa. Bueno, muchísimas gracias Antonio por habernos dado a conocer cada una de las historias que forman parte de las paredes de este encantador restaurante con un estilo vintage. Ahora lo invito a usted para que continuemos disfrutando muchísimo más de Piura Construye. ¡Gracias!